El 18 de enero, la región de Murcia vivió un día histórico, desde 1983, que no se veía caer nieve de esa manera. Nuestros compañeros José Augusto González, Sergio Espín y Cándido Sanz cogieron los abrigos y estuvieron informando desde primera hora. Manuel Durán, director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, nos recibió en el Centro de Coordinación para mostrarnos los preparativos ante las alertas y dio algunas recomendaciones a nuestros espectadores. Si no hay que desplazarse obligatoriamente y se puede dejar para otro día, pues que lo hagan y que lo dejen para otro día. Y sobre todo en la zona de la comarca del Valle del Valentín, que es donde la visión naranja, si ya habla de expresores que pueden llegar hasta los 40 centímetros de nieve y demás, eso es otra cosa. Y por lo tanto ahí ya debemos extremar las precauciones. Acto seguido, cogimos la furgoneta para que Cándido Sanz pudiera bailar bajo los primeros copos que cayeron sobre el Santuario de la Fuensanta. Hay tres cosas en mi vida que jamás creía que iban a ver mis ojos y era que un bazar chino cerrara un domingo, que Jordi Hurtado hiciera rap y que nevara en Murcia. Ya han pasado las tres cosas. La nieve ya había entrado en la capital cubriendo lugares emblemáticos de la ciudad con un manto blanco. ¿Qué mejor lugar para entrevistar a Conchita Ruiz Caballero, concejala de Derechos Sociales, que el balcón de la fachada del Ayuntamiento? Salimos en directo. Esto es Historia. ¿Qué tal, Conchita, cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Con muchísimo frío, ¿no? Así es, pasando frío, pero como decimos es algo totalmente excepcional. Estamos muy contentos de ver la estampa tan bonita que está ocurriendo ahora mismo en Murcia, ciudad. Pensábamos que la jornada se iba a acabar con un caldo con pelotas y un plato de migas, pero aún nos faltaba una pequeña excursión a Caravaca para poder hablar con Pedro Rivera, consejero de Fomento de Infraestructuras del Gobierno Regional. Ahora mismo no existen, salvo algún problema puntual, no existen serias dificultades en la red regional. Tenemos, de hecho no hay ninguna carretera cortada. Mi cámara, que no se cansa de que yo pase frío durante el día de hoy, me pide que me ponga justo detrás, donde está nevando. Fijaos cómo nieva, esto es Murcia, esto es Caravaca de la Cruz. No se nos ocurrió un mejor cierre que ver a Cándido Sanz siendo acribillado por las bolas de nieve de unos niños caravaqueños. Quizá no vuelva a nevar hasta dentro de 34 años, pero hasta entonces puedes disfrutar una y otra vez de nuestros vídeos en Rom Murcia con un chocolate caliente. De eso que no falte. Bueno, despedimos desde aquí. Voy a ver si le meto una paliza y le robo los móviles, ¿vale? Nos vemos mañana.